Pedro Huaccha, exsecretario del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ascope, ha expresado su descontento con la gestión actual de la alcaldesa Rosario Cortijo, quien lleva un año y ocho meses en el cargo. Huaccha criticó la administración por permitir que algunos funcionarios ocupen dos cargos al mismo tiempo, lo cual considera inapropiado. Además, cuestionó la falta de medidas correctivas y las demoras en la tramitación de documentación administrativa. Y bueno, estoy dispuesto a las interrogantes que quieran hacerme, la consulta que crea conveniente. Usted que siempre ha sido una persona que ha estado atento a las gestiones, compromisos, que de una u otra manera se daban en tiempos de campaña y hoy en día esperaba mucho de la actual gestión. ¿Cómo lo ve? ¿Se han dado los cambios o no? Lo primero que podría yo manifestar respecto es que la municipalidad se ha llenado, se ha acopado de personal, tanto administrativo como obrero. Yo he estado yendo a la municipalidad a hacer unas gestiones referido a unos reclamos que vengo haciendo y resulta que en gerencia municipal encuentro dos secretarias, que creo que debe ser con una nomás. El señor gerente municipal, bueno, está ostentando dos cargos, hasta tres me han dicho, pero lo que yo sí podría dar fe es de que tiene dos, que es jefe de recursos humanos y gerente municipal. Entonces veo pues de que pareciera que no hay, no carece la señora de asesoramiento. ¿No llega un equipo técnico que de una u otra manera pueda conllevar para que la gestión al menos pueda ser aceptable y se pueda dar todas las expectativas? Por supuesto, mire, por ejemplo, en cuanto al tema que le estoy refiriendo, una persona, un funcionario no puede desempeñar dos cargos a la vez. ¿Por qué? Porque no va a desempeñar a caballería ni lo uno ni lo otro. Entonces en ese sentido yo pienso que la señora debe tomar cartas en el asunto y yo no sé por qué es que no aplica los correctivos del caso. Por un lado. Por otro lado, bueno, la administración viene manejando los recursos administrativos que uno solicita. A mí, por ejemplo, para resolverme un tema me ha demorado, lo presenté el 15 de abril, me ha resuelto el 24 de julio y me han notificado recién con la reducción administrativa en forma negativa. Entonces yo he tenido que apelar. He presentado todavía recién, ahora pues el lunes pasado lo presenté, mi recurso de apelación. No sé qué mirar y responder. Otro recurso que he tenido pidiendo mi CTS, que me habían estado pagando en forma normal, a partir de que yo salgo del año 22, empiezan a pagarme en enero del 22 hasta diciembre. O perdón, del 23. El 23 empiezan a pagar y yo salgo del 22. Entonces hasta diciembre del 23. En enero a junio debieron terminar. Pero resulta que yo me doy con la sorpresa que no me estaban pagando. He hecho también el reclamo. Recién he ido ayer, recién me estaban notificando. Entonces eso demuestra una gestión administrativa netamente deficiente. Sin embargo, yo no entiendo cómo es que tiene, cómo justifican los funcionarios en exceso que tiene ahí la señora. Bueno, al margen de ello, una serie de contrativos personales en exceso, no sé los montos, bien que también son muy elevados por comentarios de la gente. Como yo ya estoy afuera, no le podría precisar al respecto. Pero sí, en conclusión, que la administración está de cabeza. Huaxa hizo un llamado a la administración municipal para que actúe con mayor transparencia y eficiencia, señalando que estas deficiencias están afectando el funcionamiento de la municipalidad. Se espera que estas críticas impulsen a la alcaldesa y a su equipo a revisar y corregir las prácticas actuales, mejorando así la gestión y el servicio a la comunidad.